Estaba, ella estaba sobreexcitada porque se ve que Tallon puso un comentario en algún sitio, de que le gustaba mucho. ¿El podcast? Sí. ¿Tallon Pablo? Tallon no, el de la de Vivi Juan. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues yo eso no lo he visto, yo soy muy fan de Juan de Vivi. Y estaba ella, estaba sobreexcitada. La de Vivi, que también es un programa en el que yo colaboro también aquí. ¿Colaboras en todos los programas de la casa? En el Hoy por Hoy colaboras porque estás conmigo. Efectivamente. Y nuestra relación trasciende a este podcast. Efectivamente. Es personal. Ya se podría decir, como decía el abuelo de un amigo mío, este es íntimo amigo mío. Yo sí que lo digo. Este es íntimo. Sí, pero de mí dices que soy un muchacho muy especial. ¿Qué muchacho tan especial? Eso es. ¿Pero acaso no lo eres? Luego, ¿en la ventana no colaboras? ¿En la ventana? No, pero sí he entrado, he entrado en la ventana. Sí, claro. ¿En el a Vivi eres el dueño? Prácticamente. Yo creo que cuando Del Pino se vaya, que yo creo que este año ya sí. ¿Lo heredas tú? Sí, lo creo yo. ¿Tú heredas a la Vivi? Yo creo que sí. Esto lo digo sinceramente. Con el corazón en la mano, yo creo que estoy ya para hacer a Vivi. ¿Tú te acuerdas de que esto luego lo pone Robert? Ya, me da igual. De hecho, yo creo que ya hemos empezado el podcast. Yo esto lo digo delante de quien sea. O sea, que yo estoy a día de hoy para dirigir a Vivi es un secreto de voces. ¿Dirigir y presentar o solo dirigirías? No, hombre, que soy yo gilipollas. No lo sé. No lo sé, lo sé yo. No, dirigir y presentar, claro, claro. Vale, vale. O sea, sinceramente, creo que todos los reportajillos de esto... Y esto, esto lo puedes sacar si quieres, porque... Pero esto ya en vídeo. O sea, el podcast ya ha empezado. ¿Ah, sí? Esto te lo saques donde quieras. Sí, sí, hago la claqueta. Bueno, lo que tú quieres. Los reportajes estos que hizo Del Pino de... Ay, la memoria histórica, ay, las culetillas, todo eso... ¿Se te ocurre a ti? Bueno, digamos que yo le deslicé la idea y aparte de eso, yo lo haría mejor. Pues no te he mencionado, no te he mencionado, ¿eh? Porque Del Pino es una rata peluda. Pero, bueno, y de hecho creo que él me quiere echar ahora de la Vivir porque siente mi aliento en el cogote. Y él sabe que los poderes fácticos de este país... Tiemblan. Lo comentan mucho. Coldo lo decía mucho. ¿Sabes cuándo ponen a Miguel de la Vivir? Voy a hacer una cosa. Voy a apagar el neón. Mira, lo voy a apagar. Porque si no, ¿no? Es que lo apago siempre al revés. Y ahora lo voy a enchufar... Pero antes tiene que escuchárselo de Gema. Gema, que no está aquí por otra parte. No está aquí, Gema. No, pero Gema... Hija de puta. Miguel. Miguel, eso no, ¿eh? Se ha ido a otro programa. Ha tenido... Pues ha tenido otra obligación. Otra rata peluda. Estoy rodeado de ratas. Voy a enchufar el neón. Estoy rodeado de ratas. Sastre y Maldonado. Un videopodcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado. Ahí está, Gema. Si es que se le escuchan hasta los bigotes de rata. Cuando hace la intro. Ha coincidido que se estaba grabando otro podcast. Es que a los de la generación Z estos... Sí. Se creen que... Que todo el monte de orégano, ¿sabes? Y no. Y no. Esto hay que trabajarlo. Hombre. Pero yo a Gema... Hemos trabajado con él, por otra parte. Yo a Gema la voy a aceptar cuando venga la semana que viene. Yo no. Exijo su acta. No. Quiero su baja de dimisión en mi despacho. Le das 24 horas. Mañana a primera hora. La expulso del Estado español. Como si fuera yo... Un juez. El ministro de Movidas. Le diría eso al embajador israelí. Le diría... ¿Has escuchado la canción esta? De Israelite. Le diría... ¿La has escuchado? Y me diría... Sí, sí. Digo... Vete a escucharla allí a Tel Aviv. Socio. Espera que... Son muchos temas. Vale. ¿Quieres que empecemos con Coldo? No. Porque Socialín está triste. Socialín está... No. Socialín está feliz. Porque se ha destapado la trama. Y Socialín... Lo último que le gusta a Socialín es... La corrupción. La corrupción. Sí. Pero Socialín está triste porque es un mal momento. Sí, pero... Es cierto que Socialín está... Ha sido una mala semana. Caria acontecido. Una mala semana para Socialín. Pero sí que es verdad que, como digo, a Socialín lo que más le molesta es la corrupción en el PSOE. Y por eso lleva los últimos 57.000 millones de años muy triste, la verdad. Bueno. Porque... Es que el PSOE... Hombre, Miguel, pero esto es una trama que ahora se está investigando. Es verdad, es verdad. Y el partido ha exigido responsabilidades a Coldo García y... Y a Ávalos. A José Luis Ávalos. Entonces, esto como lo estamos grabando el lunes y se emitirá el miércoles... Ávalos ya habrá demitido, en teoría. Eso es lo que espera el PSOE, que por eso le acaba de dar 24 horas. Yo tengo cero pruebas, pero también cero dudas, de que Ávalos, si algo le conozco yo a este señor, cuando entre por la puerta del despacho del perro, será a quien le... ¿No? Yo creo que será telemático. Fíjate lo que te voy a decir. No, no. Te equivocas. Yo creo que Ávalos ya no ve a Pedro Sánchez. No, o sea, lo haría telemático si fuera, te voy a decir, el diputado este de la barba, el que aparece, o es un amuno que es el que siempre hace en la mesa del concurso. Sí. Sí, pero ese sí. Pero Ávalos va a entrar en el despacho pertinente y decir, no quería mi emisión como esta. Yo creo que Ávalos... Como esta. Ávalos y Pedro ya no se ven. Ávalos y Pedro Sánchez. Una cosa en serio. Yo, mira, a mí me cuesta muchísimo no entablar relaciones de amistad con la gente con la que trabajo. ¿Tú eres amigo de todas las personas con las que trabajas? No, pero sí que entablezco relaciones de amistad, o sea, porque me cuesta mucho dejarlo todo en un... ¿Qué diferencia hay entre ser amigo y entablar relación de amistad? Pues, hombre, quiero decir que yo soy amigo de mis amigos, como dicen en Fretzites. Pero, hombre, me cuesta mucho mantenerlo todo en un plano exclusivamente profesional. No sentir un vínculo afectivo por alguien con el que trabajas. Muy bien dicho. Gracias por empalabrar lo que estaba yo pensando. Entonces yo siempre pienso, el presidente del gobierno, sea quien sea, menos fue y jodos que no es presidente del gobierno, porque no quiso tampoco, pues si llega a querer él, ya sabes tú. Sí, ya lo dijo él, y se lo recuerda a Óscar Puente todo el rato. No, gracias, dijo. No puedo pararme. O sea, a él le ofrecieron la... En este momento no puede ser. La presidencia del gobierno, como por gran vía así andando, le dijeron, fijo que usted dijo, no, no, es que no puedo pararme ahora, no puedo pararme ahora, tengo que hacer unas cosas, tengo que hacer unas gestiones, tengo que ir al catastro. Entonces no puedo. Bueno, pues, siempre pienso, debe ser duro, ¿no? Que tú le dices a alguien, va a ser menestro a partir de ahora, y eso es como una noticia buena para todo el mundo, pero luego cuando le dices, ya no va a ser menestro más, que te hicieron, que lástima. Yo creo que una de las claves para ser político y más a ese nivel es darle a la amistad un sentido relativo al que el común de la gente damos a la amistad. Mire, eso es cierto. Y ahora que estás hablando en estos términos de empollando los cojones, déjame que te diga una cosa. Lo cual me tomo como un halago como bien. Por supuesto que sí. Que es que estarás contento, ¿verdad? ¿Por? Has vuelto viralitos. No. Salud mental es muy importante. Salud mental es muy importante para todo el mundo. Sí, sí, esto hay que tener en cuenta las cabezas de la gente. Avísame cuando acabes. No, estamos todos hablando de la depresión triste para todo el mundo. Pero bueno, ¿por qué mimitas en guiri? No sé, es como estoy triste, también tengo que tener en cuenta la depresión para todo el mundo. Gracias. Está muy bueno todo. Siempre que puedas, compra más sorpresa. ¿Pero por qué hablas así? La verdad que no tengo ni idea. O sea, si me pone la misma ante un tribunal y alguien me dijera, bajo juramento, ¿por qué usted decidió imitar? O sea, meterse con su compañero del que acababa de decir que sentía un vínculo afectivo. Sí. Y sin embargo, hundirle. Es muy difícil de explicar. Ya, ya. Pero es importante hacer viral siempre que se puede. Bueno, tú hiciste viral la socialín. Yo habría dejado dos por tres. Sí. La verdad que... La verdad que viralitos eres tú. No, pero en serio, que estarás contento, ¿no? Con tu... Estoy contento. Demagogia. ¿Demagogia por qué? Yo qué sé. Sí lo digo por... Pues mira, hay una cosa... Tú imagínate que esto fuera una chimenea. Yo soy como el soplador, siempre. Yo nada más que quiero que esto... Que esté viva la llama. Tú eres, perdona, él. El soplador. Muy bien. Tío. De verdad. No, no. Las hamburguesas, tío. Bueno. El folle. Folle, se llama folle. Sí, sí. Mary Poppins. Mary Poppins tenía el desoyenador y el soplador. Bueno. Pues mira. Lo que pasa es que te vas a reír de mí. Bueno, ahora déjame que te diga una cosa luego, un inciso. No, no, di, di. No, no. Acaba, acaba. ¿Quién dirige hoy, por cierto? Tú, tú. Hoy dirige tú. Pues te callas un rato. No. Si me puedo poner un segundo serio, quiero decir que efectivamente estoy muy contento, pero por las respuestas que generó ese momento que compartimos. Porque creo que se está generando una comunidad muy bonita en torno a Sastre Maldonado. Un poco boomer también, ¿eh? Y que, bueno, de todas las edades. Cuidado. Yo creo que llegamos más a los tetas y lo que hay después de los tetas, que no sé qué generación es esa. ¿Bebés? No, no, no. Todavía hay algo antes. ¿Recién nacidos? No, hay algo antes. Todas las edades, ¿verdad? Estamos llegando a... Estamos hablando de... Que dejes de hablar en guiri. Perdona, ¿cómo vengo de Minnesota? Que estamos... Ay, yo te decía más británico. Yes. Que estamos llegando a mucha gente y que es importante que llegue este mensaje. Claro que sí. Y que mucha gente nos ha compartido y nos ha empezado a escribir en Instagram y en redes sociales con muchos estudios que además demuestran eso, la importancia de vincular. Que la salud mental no es un problema individual, si es que no es un problema social. Y que efectivamente, que no es un problema solo individual, sino que es un problema social. Ah. Es lo que quiero decir. Y que llegamos a la conclusión, yo creo que compartida, que mencionaron un problema, no es entenderlo. Que hay el riesgo de normalizar muchas cosas que no se tienen que normalizar. Como que seamos el primer país del mundo en antidepresivos. Que el suicidio sea la primera causa de muerte entre los jóvenes. Que hay una brecha de género, por cierto, de la que no hable y creo que tenemos que incidir más en los problemas de salud mental. Porque el segundo episodio... No, pero ya que quiero, como ha habido esta respuesta, pues quería decir todas estas cosas. No, porque de esto no vamos a sacar un reel. Puedes estar tranquilo. Solo sacaremos un reel de Socialín. Socialín ya está... No, Socialín tiene larga vida porque además, por cierto... Pertenece al pasado. Y forma parte también de esta reacción tan bonita que hemos tenido esta semana, la de caricaturas, dibujos y viñetas con Socialín. A mí que no me la envíen más ya. Vaya hombre. A mí la gente que me interpele lo mismo posible, por favor. Gracias por todo. Pero con la calle bien que agradeces que te paren como si fueras famoso. Ni mucho menos. ¿Tú crees que eres famoso, Miguel? No es que lo crea yo, es un hecho. Lo eres. Contrastado. Dime la última vez que alguien te ha reconocido por la calle. Esta mañana. ¿Y qué te han dicho? Ey. Pero ¿y algo más? No, pero ha puesto ojillos de... Me gusta mucho. Y te pregunto... Con los ojillos ya lo sabes tú. Y te preguntan, perdona, ¿eres Miguel Maldonado? O ya saben que eres Miguel Maldonado, porque ese es un nivel superior de famoso. Lo saben generalmente, tampoco hay mucho famoso que se parezca a mí, ni yo que me parezca a muchos, aquí en España por lo menos. Sí, ahora estaba pensando. ¿No tienes ningún parecido? Sí, yo sé que me parezco a uno, pero no pienso decirlo. ¿No lo vas a decir? No, para que no. ¿Famoso? Sí, sí, mucho. Dame una pista. No. ¿Se dedica al humor? No, no. ¿Es político? No, no. ¿Te dicen varias veces que te parezca...? O sea, cuando te paran, ¿te confunden con otra persona? No, me confunden. ¿Que no sea Berto? Que no, pero que yo sé que hay un famoso al que yo tengo un aire y está ahí, es un hecho contrastado, me lo dice mucho. Mi esposa me dice que sí que sois iguales, no sé qué, y estoy lo otro. Es un muchacho muy simpático. Y hasta no voy a decir nada más. Fernando es de eso. Sí, junto. Te estaba diciendo que... No sé qué está volando ya, esto es un desastre. Yo no sé, ya tú, ¿a qué vengo más? Sinceramente. Hombre, Miguel, no me digas eso, me acabas de decir que tienes un afecto. Pero podríais poner un muñeco mío aquí y yo os envío luego cuatro... Pero si hablas el 80%... El 80%... Con las cosas que ya sabéis que queréis que diga, hago cuatro bromas y luego me tiro un pedo y ya está. ¿Pero qué te pasa hoy? ¿De dónde vienes? Dime de dónde vienes. Yo voy a hacer unas gestiones que he hecho esta mañana. ¿El catástrofe? No, el catástrofe no, he ido a la gestoría... ¿Que vienes como excitado? Que está en un barrio bueno. Están limpios los barrios buenos, ¿eh? Sí. Están mucho más limpios. Las esquinas están... Hay mucho más árboles en los barrios buenos. Bueno, a veces no es que haya mucho más, es que los haya, porque hay varios de los que desaparecen. ¿Has visto que hizo Almeida un Twitter? ¿Un tweet? Un tweet, un tweet. Un X. Un X. Un Twitter. Llámale X. Pues una... ¿Una cosa? ¿Un comentario? Una publicación. Sí, sí. Un posteado. ¿Estuvo bien comentar? Sí, sí. Sí, lo entendí. Bueno, Almeida, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Puso un Twitter. Sí. Dijo... Una cosa. ¿Eh? Así, así lo dijo. Dijo... Una cosa os digo. Nos han dicho que somos otra vez la quinta ciudad más arbórea del mundo. O no, o sea, una de las dos. Como que había mucho árbol. Mucho árbol. Y luego la gente le dijo... Máquina. Ten en cuenta que un alto porcentaje de esos árboles pertenece al pardo, al monte del pardo. Que técnicamente pertenece a la ciudad de Madrid, pero no... La gente no pasea mucho por ahí. Sobre todo porque, fíjate qué cosa más curiosa, para pasar por el pardo tienes que ser el rey de España. Con el que, por otro lado, yo guardo una relación de parentesco de primer grado. Sí, eres el... Bueno, eres el hijo del rey y hermano, por tanto, del actual. Sí. Eso es. Y amante de Reticia. Miguel. Esto ya lo negará, por supuesto. Pero ella y yo hemos tenido unas tardes más torrías en la manga, de hecho, fue. ¿En la manga? ¿Dónde quieres que echen tus cenizas? Coincidimos un día en la manga y yo... Todo es circular. Sí, sí. Fíjate, yo estaba un día en la manga. Estaba justo... Estaba... Ahí he ido a por dos latillas de Steinburg. Y entonces justo me crucé con la reina y dije, digo, que me maten a mí ahora mismo si son en la reina de España. Pero claro, es verdad que iba como incógnito. Iba así como un rollo... Ella o tú. Phantom. ¿Ella o tú? No, ella, ella. Yo iba a pura... A pecho descubierto. A pura playa. Todo... En fin. Bueno, a lo chiquitico llevaba un... Ahí que se marcaban las cosas. ¿Cómo era eso? ¿Antiguo? Leiva. No, es un cantante. Muy bueno. ¿Leiva? Leiva. Ahora que sí se llamaba. Bueno, en fin. Turbo, ¿no? No, pero eso... No, tú dices los Spiro. Sí. No, yo iba con un así que dejaba haber mucho más muslo del que se debería. ¿Solo muslo? Solo muslo. Cero huevo. Vale. Todo muslo. Y entonces yo... ¿Por qué será que se suma un poco de huevo y se rompe la magia? Sí, totalmente. No, así la reina que en cuanto vio un poco de huevo dijo, eh, pero... Pero me decías... Pero me acabas de decir que no se veía huevo. No, pero en cuanto lo vio ella, digo. Ah, ah. O sea, yo cuando... Yo estaba en la cola esperando a que me dieran las dos latillas de Steinburg. ¿Esto cuándo fue? Esto fue, hará escasos dos años. Y yo la vi, digo, esa parece la reina de España, digo, está mamadísima por otra parte, digo, está... No, eso es estar fuerte en lenguaje humor. O sea, en lenguaje Z. Y entonces yo, cuando es mi sorpresa... En este momento no sé dónde estoy. Yo tampoco. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando la reina se baja así las... Llevaba unas gafas. Gafas de sol. Para que no sea reconocida. Claro, iba con una pamela y una gafática de sol. Y entonces hizo... Hijo, vente, vente. ¿A ti? Sí. Hijo, ven, ven, ven. Igual te confundió con este famoso con el que eres... Puede ser, no... La verdad que no se dirigió a mí por... Por tu nombre. En ningún momento. Fue un encuentro como muy... De novela. No se dijo nada. Todo se dijo con la mirada. Vale. Entonces me dijo, vente, vente. Y nos fuimos ahí detrás de un edificio. A unos columpios que había ahí. A unos columpios. Y nos enrollamos dos o tres veces. Y entonces ella... Ella ya me dijo, digo... Dijo... Me vas a perdonar, pero yo no puedo seguir con esto. Porque yo creo que me estoy enamorando de ti. Y yo tengo una... Esa misma tarde. Así, así mismo. Y yo tengo una responsabilidad para con este país. Que está lleno de gente que por dos lados son mis súbditos todos. Y no puedo yo dar rienda suelta. Pues es esta pasión. Que está surgiendo entre nosotros. Y le dije yo... Le dije... Le dije... Tanta paz lleves como descanso dejas. Y ahí nos separamos. Nos tocamos ir a te dedico un poco. Y ella se fue. Y bueno, fue un encuentro muy especial. Ella seguramente esto lo negará. Es la primera vez que cuentas algo sin público. Es la primera vez que cuentas en público. Y la verdad que me están viniendo unos recuerdos muy importantes de aquella tarde. ¿Te emocionas un poco? Me emociono un poco. Me emociono un poco. Tampoco sé que hacía la reina en la manga. Ahora que lo pienso, digo... ¿Has probado contactar con ella? ¿Enviarle algún tipo de mensaje? Le envío una carta. Le envío una carta. Le envío una carta. ¿Y? Y nada. Y los pajes me dijeron que... Hay pajes. A tomar por culo de aquí. Porque yo se la quise dar en mano. Y yo no tengo que dársela en mano. Un rollo capusoto y todo eso. ¿Cómo te has metido tú solo en este jardín? Lo desconozco. Me gustaría aclarar a toda la jefatura de Casa Real que no ha mantenido ningún tipo de relación extramatrimonial con la reina de España. Así como también a mi esposa. Decirle que esto es una broma que he gastado. De muy mal gusto, por otra parte. No, de mal gusto tampoco. Ha sido divertido. Adiós. No, tranquilo. Es canovas. Bueno. Bueno, pues nada. Pues en fin, ¿no? Así son las cosas, ¿verdad? Ha sido por un momento el rey del mambo. Que es lo que algunos trabajadores del Ministerio de Transportes decían de Koldo. La verdad que te voy a decir una cosa. O sea, viendo a Koldo, solamente viéndole, tampoco había que ser el fósforo más brillante de la caja para darse cuenta de que algún tipo de bufo estaba llevando a cabo. Porque la pinta que tenía de picha brava era bastante importante. Entonces, más allá de las apariencias... Que a veces... Que a veces engañan. Bueno, pero más allá de las apariencias... En el caso de Koldo, no, de luego. Que ha sido muy comentado en estos días. Está trascendiendo ahora, por ejemplo, el otro día contábamos en la SER que trabajadores del Ministerio de Transportes ya manifestaban y hacían llegar al ministro que les incomodaba mucho reunirse con Koldo, que veían cosas que no estaban bien. Lo definían tal cual como el rey del mambo. Decían, oye, ¿no es un poco raro que este asesor se dé estos aires y él solo hable con empresarios y demás? Y en cambio, Ábalos no parece que vieran todos estos años nada raro en Koldo, al que fue dando puestos de responsabilidad. Y el otro día, cuando le ponen, estuvo en la sexta, y cuando le ponen en la entrevista una serie de declaraciones, entre ellas de Pedro Sánchez, dice, bueno, no está claro que Pedro Sánchez lo esté diciendo por mí. Claro, Ábalos es bastante experto en, digamoslo así, en pedir otra copa diciendo, quítale a esta el aire. Cuando se le acaba una, ¿sabes? Entonces, enseña así la copa y dice, niño, quítale a esta el aire. Llama a la gente dando golpes con un euro en la mesa, quiero decir, va a ser un tipo que se dejé amedrentar fácilmente por el presidente del gobierno. Pero un segundo, ¿qué es lo que le incomodaba a la gente de la...? Las actitudes que tenía. Pero rollo que hacía mucho comentario fraguera, sin plan cuñado. Que se las daba de que él era el ministro, en realidad. Ah, vale. Y que va por el ministerio, ¿cómo decirlo de una manera metafórica? Enseñando sus atributos. De una manera metafórica. Diciendo, yo soy aquí el que manda. Vale, vale. Y aquí está mi autoridad. Por un momento me saqué a más rollo hacer comentarios fuera del lugar. Tipo, madre mía, tengo más frío que un perro pequeño. Y la gente está diciendo, esto es un ministerio, esto no viene al caso que se diga... No me sorprendería que algo así ocurriera también. En fin. Seguramente alguna tarde salió del ministerio cantando flujito, así. Responde un poco a ese perfil, ¿eh? Yéndose diciendo, eh, la misma zona es para ahí. Es posible. Bueno. Veremos cómo acaba la instrucción. Pero dice la fiscalía que aquí hubo un enriquecimiento... Que se compró tres pisos en Benidorm. O sea, por... Dos pisos y un terreno en Benidorm. En lo peor de la pandemia habría sido este enriquecimiento. Y luego después de la pandemia lo invirtió. Y luego del mal no hay uso en que se lo gastó. Pregunto, ¿eh? Sin querer yo entrar tampoco en pesquisa ni nada, pero en que se lo gastó. Porque los otros copios se lo gastaron en Yáter, ¿no? Los luceños y el otro. Almeida fue ahí víctima. Lo dijo él. Yo digo que voy a admitir yo si soy... Si yo soy la víctima aquí, dijo. Yo, yo, a mí me vais a decir, con lo más que estoy pasando yo, no le tenéis vergüenza ninguna. Dijo José Luis. Dijo, ¿yo? Que estoy ahora justo organizando todo lo de la boda, que tengo un fregado para adelante que no sé con quién poner. No, pero eso fue antes de la boda. Bueno, es que cuidado, organizar las mesas. Pues si se ha casado ahora. Sí, pero eso de yo fue antes. Pero cuando le dijeron... Ah, que estaba ya pensando en lo otro. Yo estoy ahora mismo con la boda, eligiendo los centros de Florida. Y luego, claro, porque, por ejemplo, a Gallardón, ¿con quién le sientas? ¿Y si le invitas? Hombre, déjala de invitar a Alberto, Ruy Gallardón, que tiene pinta de ser el alma de la fiesta. El tipo de dientes de esos que entran a la fiesta. En eso, yo creo que tienes mucho prejuicio, ¿eh? Hay gente que te puede sorprender. Gente que dirías que lo da todo y luego no. Y gente que tiene aspecto de... Nadia Calviño, por ejemplo, a la que tú mencionas tanto. Pues a lo mejor cierra los... En el Big Bay. Eso. A lo mejor cierra los garitos. Nadia Calviño. Yo qué sé. No creo. ¿Tú, por ejemplo, eres de cerrar garitos o de portarte bien? ¿Y tú? No, primero he preguntado yo. Primero he preguntado yo. ¿Me entrevistes? Que he preguntado yo primero. ¿Qué? Yo ya hace ya... Te he retirado. Que no cierro ningún garito. De hecho, apenas los abro. Yo tampoco. Yo estoy retirado. Yo no me gusta ir a sitios en los que haya gente. Lo que tenía que haber sido ya fue. Yo nada más que voy a sitios muy caros. ¿En tu coche de alta gama? Mi coche de muy alta gama. Yo voy y voy a sitios que sean muy caros. O sea, sitios en los que te puedas encontrar con un club futbolista mínimo del Getafe. ¿Cuál es el último futbolista con el que te has cruzado? La verdad que no... No con mucho. ¿Por qué te voy a engañar? Un día me crucé con el... Un día, un día, un día me crucé en Chamartín. ¿En Chamartín? ¿En la estación? Junto, Iván, Iván, Lollari y Roberto Carlos. Roberto Carlos. Que dije, le pide una foto yo a Roberto Carlos y no se la pedí. Y me arrepentí toda la vida. Uno de los mejores laterales que ha tenido el Real Madrid. Y el fútbol en general, el mejor. Sí. Un chiquitico, muy chiquitico. Con las piernas gordas como... ¿Va a hacer un símil sexo afectivo? No hace falta, ya se entiende. Que le cabe con dificultad un bañador como el que tú llevabas en la manga. No le cabe, no le cabe, no le cabe. Y el hombre estaba ahí como estaba siempre él, risueño. En la estación de Chamartín. Fíjate que tío más humilde. Y dije, ¿qué hago? ¿Le pido una foto? Y luego dije, no, no voy a molestarle. Porque yo sé lo que es que te pidan fotos, ¿no? Me piden fotos continuamente. Ahora te iba a hacer otra pregunta, pero me enfadarás y dirás que te estoy entrevistando. Pero tenía la curiosidad de saber a qué persona le pedirías tú una foto. ¿A quién admiras como para pedirle una foto? Lo he hablado muchas veces. Yo creo que solamente hay tres personas. A las que yo les pediría una foto. Como desde usted tiene socialín, ¿eh? Justo. Ronnie O'Sullivan, siete veces campeón del mundo de snooker. Cada uno, ¿verdad? Otro es Prince, pero está muerto, así que no podría pedirle una foto. Y otro es Juan y medio. Juan y medio, sí, viene una foto. Me parece una persona extremadamente divertida. Además de un señor muy atractivo. Vale. ¿Y tú? Pues no lo sé, tendría que pensarlo. Eso lo he hecho yo, pensarlo. Sí, no, no. Y contártelo. Tú tenías la respuesta. No, no. Contártame. No lo sé. Si quieres, mientras meto música de fondo. No, hombre, no me metas esta presión ahora. No me pongas esta presión ahora. Yo le pediría una foto. Es que te vas a meter conmigo. Mira, le pediría una foto a Serrat. ¿A Serrat? Sí, sí. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Es que esto, no sé si lo he contado ya aquí. ¿Qué? Lo de que a mí, o sea, que yo a Serrat le tengo mucho respeto. Sí, yo creo que hemos hablado de Serrat aquí, ¿no? Pero a mí no me gusta qué decir. Sí, que tú crees que está sobrevalorado. No, he dicho eso ni nada. Trabajo con una persona que cree que Serrat está sobrevalorado. No, eso es de Coldplay. Yo de... Mira, Chris Martin, bueno, todo el grupo... ¿A que Martin pidió una foto? Sí, sí. Con la cara de pan sin saber que tiene. Todo el grupo de Coldplay, yo creo. ¿Todo el grupo? Sí, son cuatro. ¿Ah, son cuatro? Sí. Hay que ver. Son cuatro. Se tiene mérito, ¿eh? Bueno, se lo reparten entre cuatro. Entre cuatro nos junten uno, la Virgen, santísima. Esto, no sé por qué os reís. Sigue, sigue. No, en serio. No, no, espérate un segundo. Serrat, Chris Martin. No, es que no entiendo la gracia de lo de Coldplay. Pues es un... Ya vas el cuello vuelto, Sastre, por favor. Quiero decir, ya... No... No sé, estoy... Tampoco te pongas tú en la diana, tú solo. Estoy pensando... Estoy pensando más, gente. ¿Sigo con la música? No, 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 ya está, ya está. De momento vamos a dejarlo ahí, pero luego igual retomo. ¿Sabes qué? Antes has hablado de que nos dirigimos a la generación Z y demás. Y el otro día probaste en tus propias carnes lo que era el FOMO. El miedo a quedarte fuera de algo como cuando descubriste que te quedaste fuera de un grupo técnico, un grupo de WhatsApp. ¿En qué momento pedí yo entrar? Sí. ¿Sabes que ahora... No más que os tengo más silenciado que silenciño. Que ahora está el HOMO. ¿Cómo dices? HOMO. Hay una tendencia en TikTok que precisamente es el reverso al FOMO. Que es disfrutar joy of quedarse fuera, ¿no? Ah, pues está en tu casa y dices... Andes que te den por culo. Es decir, sí. ¿Quieres no usar esa expresión? Oye, te viene el que hemos quedado, que vamos al karting y luego vamos a quedar para comer y tal. Andes, y... Echa la mierda, hombre. El placer de... Hay tantos estímulos, tantas cosas... Un día fui un karting, yo, perdón. Un día fui un karting. Al karting de Carlos Sainz. Esto te voy a contarlo ahora, perdón. A ver... Es que Carlos Sainz tiene un karting. ¿Tú le pedirías una foto a Carlos Sainz? Yo, ¿qué cojones le pediría una foto a Carlos Sainz? Que todo bien con Carlos Sainz, con... Sí, pero... Todo bien. Hacen unos máquinas, tal. Los dos, padre y hijo. Más de Ciudadanos que Albert Rivera, seguramente. Pero es respetable por otra parte. Estarán ahora un poco huérfanos. De partido. Tú, cuando seas mayor, serás un poco liberal. No, no. Tú, cuando seas mayor, serás un poco de derechas, Miguel. Yo ya soy un poco de derechas a veces. En cuanto me monto en el todoterreno. Digo, lleno de hippies todo esto. En cuanto el camino del éxito te lleve a tener una buena casa con tu propia piscina. Te lleves que no tengo yo casa ya buena. Tú, escúchame lo que te estoy diciendo. Tú vas a ser un señor mayor de derechas, Miguel Matonado. Que la gente entra en mi casa y dice, pero bueno. Y digo, pues, ¿qué de cojones te piensas? ¿Soy consecuente con lo que digo? En un piso ahí en Abalcarnero quieres que viva, ¿eh? Bueno, una casa buena, techo alto, molduras. ¿Cuántas habitaciones? Chimenea. Sí. Tres habitaciones, como tal. ¿Tienes soplete para la chimenea? Pues claro que tengo soplete. Y de todo. Vale. No me falta de nada en mi casa. Tengo hasta un par de humedades para que no me falte de nada. Una casa completita, completita. ¿Hay goteles? No hay goteles, no hay goteles, no hay goteles, no hay goteles. Sí que hay una ventana que no cierra bien. La ventana no cierra bien. ¿La de dónde? La del baño de mi cuarto. No cierra bien la ventana. La de... Me pone el hornoel, la verdad. No la arreglas tú, te llevas en el tricolaje. Yo estoy de alquiler, sí, yo estoy ahí. Estoy de paso, yo en esta vía estoy de paso. Sí. ¿Me cuentas lo de Carlos Sainz? Sí, bueno, que tú vas al cárcel de Carlos Sainz, que está estupendo, todo bien, con Carlos Sainz, el padre y el hijo. Un sitio muy divertido, que echas la mañana ahí estupendamente. Sí. Pero tú, antes de empezar a correr, tú te sientas y te dan como una charla de seguridad, ¿no? En plan de no corráis con el coche, ya que dices todo un coche, bueno, ya me entendéis y dice el otro, no, no, habla bien, les pides, en fin, una cosa. Y es un momento en que te dicen ya hola, un vídeo, y te ponen un vídeo. Porque claro, yo sinceramente esperaba que estuviera el señor Carlos Sainz. Carlos Sainz, ya que es Carting Carlos Sainz, pues no. No, pero no estaba, no estaba, estaría haciendo sus cosas de piloto de rallies y de Fórmula 1 y de todas las movidas. Y entonces dicen ahora un vídeo. Y entonces sale un vídeo. Con Carlos Sainz. Y sale Carlos Sainz. Pues ahí lo tienes. El padre, y dice, hola, soy Carlos Sainz. Y entonces entra en plano el hijo y dice, hola, soy Carlos Sainz. Y dije, no podrían haber entrado los dos a la vez y decir, somos Carlos Sainz. Y hacerle repetir la frase cada uno que queda, hola, soy Carlos Sainz. Y yo también, claro. O haberlo dicho a dúo, hola, soy Carlos Sainz. Y ya cuando nos íbamos tirando. O haberlo dicho, ya sabéis quiénes somos, porque si no estuviera en este Carting, pero como está ahí en el Carting, ya sabéis, porque está en otra foto en la entrada. Me parece de una virtud tan elevada que estés haciendo contenido a partir de esto. Sí, hombre. Carlos Sainz, por supuesto. Carting Carlos Sainz. En la manga hay también un Carting. Justo en la entrada. Go Carting. No me acuerdo. Ahí fue en realidad donde yo conocí a la reina de España. Habíamos dicho que esto era ficción. Es verdad, era broma, perdón. Esa broma. No tuve ningún Carting con la reina, la verdad. Vale, ni cualquier otra cosa. ¿Te acuerdas cuando decían que el rey Johnny Carlos a veces iba como de incógnito en la moto y le echaba un cable a la peña cuando estaban por ahí tirados? Y estaba un día tirado. Y aparecía un tío en moto y era el rey. Y luego se enrolló conmigo, que es lo que hacía él continuamente. Quien salía en moto del Elysius en el jefe del Estado era François Hollande, ahí donde lo ves. ¿François Hollande era el chiquitico o no? Bueno, François Hollande era mucho más alto. Sarcosi llevaba alzas. Llevaba alzas, estaba con Carla Bruni. Carla Bruni. Y François Hollande salía en la moto del palacio para verse de incógnito con su pareja. Ah, tenía... Pero era rollo... Romance torrido. Era un romance... Es que la historia de los presidentes de la República Francesa da para muchos romances torridos. Mira a Mitterrand, que tenía una hija secreta. ¿Qué me dices? Sí. Mitterrand vivió una vida doble. Tenía una en el palacio de una mujer, una vida en el palacio del Elysio. Y luego fuera tuvo durante mucho tiempo una hija que creo que se llamaba Manzarín. ¿Cómo? Sí, sí, Manzarín. Pero eso... Y fue a su funeral. Eso no es un chiste. Hubo un debate en el protocolo cuando murió Mitterrand. ¿Cómo si le ponga ya mi hijo... Miguelín? O... No, Manzarín no es una... O Canelón. O sea... Hombre, no. O sea, más canelón al niño. ¿Qué tiene que ver Canelón con Manzarín? No sé, parece... Me suena un poco... Es que hablo de memoria. Ahora igual no se llama Manzarín, pero yo creo que se llama Manzarín. Sí. Manzarín, Mitterrand. Es como una fruta de invierno. Un cítrico. Que tenía una... ¿Cómo si le pongo yo a mi chiquilla... Le pongo Manzán? Bueno. Pues Manzán. Es un nombre... Un nombre. Sería un nombre y respetaríamos todos en el... La broma no es un nombre. Bueno, hay nombres que son bromas, pero en fin. Bueno, entonces tenía una doble vida y cuando murió, pues tuvieron que ir los servicios de protocolo a hacer y la pusieron como hija de jefe del Estado. Que ex jefe del Estado. Yo no sé la gente que lleva doble vida y todo eso como no le da pereza, sinceramente. Y tiene que ser complicado ni colocarte de nombre en algún momento. No sé qué, no... Como que no se te escape un nombre inapropiado en un contexto inapropiado. Y luego estaba Vichy. Granazi. Sí. Pero eso no era una doble vida, eso era... No, no, digo, cuando estamos hablando de... Ah, vale, 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 vale. ...de presidentes de la República Francesa, pues... Eh... Y ahora está el de ahora, Macron. ¿Emmanuel? Que... Antes Emmanuel era una serie de películas. Eróticas. Que yo nunca he visto, por supuesto. Yo tampoco. Imagínate. Yo no tenía esta referencia. ¿Eran eróticas? Venga, sí, exacto. Sí, sí, venga. No, no lo sabía. Como que no lo sabías. Bueno. ¿Quieres dar alguna efeméride? ¿Tienes alguna efeméride? Sí, sí, ya... Sí, porque estamos ya... Porque estamos llamando Mariola todo el rato, que estamos en la media hora y me está haciendo así. Vamos a ver una cosa. Que creo que es que... Antes que nada... Me está haciendo así y que la está llamando la Casa Real. Antes que nada, lo de la reina es broma. Sí, sí. Jamás he tenido contacto directo con la reina de España. Yo creo. Espera, porque antes me ha dicho Pablo que puedo hacer esto. Estoy súper a favor de la reina y de la Casa Real en general. Y Felipe VI me parece el mejor rey que hemos tenido hasta la fecha. Desde que llegó el... Todos, contando Carlos III, por ejemplo. Todos, todos, todos. Se han habido rey con ese porte. Yo la calidad de un rey lo mido en lo alto que es. Y creo que este es como el chuletón, invadible. Este programa se está grabando el día 26. Viva el rey, ¿eh? Viva el rey. 26 de febrero. Viva la Casa Real. Viva España. El 28. Viva España. Viva la unidad de España también. Viva el rey y viva la reina. ¡Viva! A mí no me van a pillar, ¿me entiendes? A mí no me van a pillar. Esta es la juventud del papa. Sí, efectivamente. Esta es la juventud del papa. Viva el rey. Sí. Viva el rey, viva España. He visto, por cierto, que había un cura por ahí en redes que no le ha parecido bien que dos chicos se casaran en una capilla. Eso, por supuesto. Y que luego se hayan casado en una capilla privada, ¿no? Y ha circulado mucho en redes. ¿Hay capillas privadas? Sí, hay capillas privadas. ¿Te lo ha pusido eso? En las que... Yo eso no lo sé. Yo sé que dos chicos han celebrado su amor casándose en una capilla privada. Y ha salido ahí un señor... Ha salido, quiero decir, que ha salido del siglo I o del siglo II, que es de donde debe proceder. Y ha dicho que pena y que homenaje a la sodomía y demás. Homenaje a la sodomía. Voy a... Si me permite, solo en un segundo. Que se vuelva usted a su siglo. Y que deje estar en paz a los demás. Madre mía, José Luis Atre más agresivo de todo el mundo. Dios. Menudo speech, menudo rant que dicen ahora. Me río yo de tu... Viva el rey. Viva el rey. Viva. No sé de dónde vienes. Viva la reina. Ni que has desayunado. Viva la infanta Leonor. Tal día como... Esto no se va a cortar, va a ser tal cual. Se va a cortar, hombre. Escúchame una cosa. ¿Qué? Es que ahí quiero... ¡Ay! ¿Qué? Venga, dime. Commander, que te quería decir que ha mordido a 24 agentes del servicio secreto de Estados Unidos. Ah, el... Y se me ha olvidado. El perro de Biden. Yo de Biden... Perdón, el perro que tiene Joe Biden. Yo de Biden ya no hablo más, porque a veces que hablo se me acusa de... ¿Cómo se dice? Traidor. Edadismo. Sí. Bueno. Y otro vicisillo, es que has dicho esto del cura homófobo. Yo creo homófobo, fíjate, que se le queda corto. ¿Pues no pillaron a un cura que vendía Viagra? Bueno, al novio del cura. ¿Augustia? ¿En serio? Sí. Guapísimo. Lo que dice la defensa del cura es que el cura no sabía que había... Perdón, te citaré textualmente el teletipo de EFE que decía que vendían... Made in Germany, eh, cuidado. Que vendía Viagra y que había en el registro, en control de la Guardia Civil, otros productos estimulantes. ¿Estimulantes? El teletipo... Café, igual. El teletipo no detallaba más. Te macha. ¿Eso excita? Red Bull. No, Red Bull no excita. Siempre que entro a mirar efemerides, ¡viva la infanta Sofía! No, pero has dicho infantas las dos, eh. Infanta de honor, infanta Sofía. No, una es princesa. Es verdad, ¡viva la princesa Asturias! Eso es. Una es princesa, en tanto que heredera, y la otra, la pequeña, es infanta. Vale. A tope con la Casa Real. Con el rey de España. Y con... ¿Por qué no vienes de verme? Con la corona. En general. O sea, es que el color para defender al rey es verde, por las siglas. ¡Viva el rey de España! El rey de España, sí. Cada vez que entro a mirar efemérides, me encuentro con una cosa. Aún no se da el caso que yo entre en la página de Wikipedia del día al que estoy buscando y no haya una efeméride de un ensayo de una bomba nuclear estadounidense. Te lo digo de verdad. Hacer la prueba. Entrar a cualquier día al azar y siempre ahí. Tal día como es, pero en este caso del 54, Estados Unidos detona, en este caso, la bomba Bravo. De hidrógeno. De 15 megatones. Entonces yo digo, gente que se queja de que Estados Unidos, no sé qué, el Consejo de Seguridad, la ONU, habrá que hacerle caso a ellos, que es mejor que ellos. Esto es como cuando un fontanero te dice, me caso cambia las tuberías. Lo saben ellos mejor que nadie. Estados Unidos. La única gente que ha tirado bombas atómicas sobre civiles. Habrá que hacerle caso, en general, en todo, porque también como se enfaden mucho, tampoco está Joe Biden para distinguir. Pues Joe Biden es el que tiene el botón. Por eso, yo le haría caso a Joe Biden y a su perro. Igual a partir de enero del año que viene lo vuelve a tener Donald Trump. Ojalá. Qué risa. Esto lo has dicho tú. Yo sí lo digo. Estuve el otro día con Abascal, se hizo una fotilla haciéndolo así. Por cierto, Santiago, no quisiera yo meterme en tu forma de dirigir tu carrera política, que por otra parte es meteórica. ¿Pero has pensado en llevarte un fotógrafo cuando vaya a quedar con alguien como Trump? Digo, quiero decir que si has quedado con tus tíos pertes a comer, a muy río, igual te puedo hacer una foto con el móvil, pero has quedado con Donald Trump, pues te podría llevar a una persona con una cámara reflex. Tampoco te pido que vaya a un estudio, ni de una Canon de estas que hay ahora que las venden, cuestan apenas 500 euros. O sea, quiero decir que no... ¿Has dicho que cuestan apenas 500 euros? O sea, bueno, si eso sí quieres una así que esté... Bueno, en Wallapop te puedes pillar una, Santiago de Aguascal. En fin, si es que no tiene una cámara a día de hoy, ¿por qué no quiere? O si lo quieres hacer en plan simpático, una Polaroid. Una Kodak. Una Polaroid, que su lado está muy... Una Polaroid, como en plan retro. Sí. Pues tú haces una foto de Polaroid con Trump y luego... Pero con el móvil, haciendo así los dos. Si fueran mis tíos cuando se acaban de tomar el Bermuda, iban los dos más cocidos que... Vale. Tal día como hoy... Bueno, sí, es que yo estoy ya siempre, cuando tú quieras, nos vamos. Pero de 1990... Ajá, reciente. La Unión Soviética reconoció el derecho a la propiedad privada. Y ahí se empezó a joder todo, ¿entiendes? Porque un año más tarde se disolvió la URSS y todo empezó cuando se empezó a reconocer la propiedad privada. Y quiero citar a lo mejor de todos, que es por supuesto Homer, que ahí está la clave de todo, cuando le dice, Lisa, dame mi patata. Y le dice él, ¿tu patata, tía? La patata no se puede poseer. La patata es un fruto de la madre... Naturaleza. Miguel. Pero no, 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 no. No, esto no. No le reáis esto. He pedido permiso para hacerlo. No, no, no. ¿Y quién te lo ha dado? Todos, entiendo. No. El que calla otorga. ¿Tienes un pitido, Pablo, antiductos? Sí, se va a poner. Es un fruto de la madre naturaleza. Miguel, no sé qué te ha pasado hoy, pero... Yo tampoco. Gracias por todo. Quiero pedir disculpas y quiero reiterar que ¡Viva la Infanta del Honor! ¡Viva el Rey de España! Hasta la semana que viene. ¡Viva el Rey! Sastri Maldonado es un videopodcast de Ser Podcast y la coproductora. ¿Qué te pasa? No sé, la reina, la verdad, que me ha venido y chutería. Realización sonora, Roberto García. Yo no me he enrollado nunca con la... No, ya, ya, ya. Con la reina de España. Nunca jamás. Producción. Y va a reina Sofía también. Sí. Gemma Jiménez. La reina Sofía a veces va al teatro, a mi calle. Ser Podcast. Y corta en toda la calle. Por supuesto, tendrá que fea ya lo que haya conseguido el oportuno que va a tener todo sufrir. Y Belén Villa. Tiene en cuenta que tiene una altísima probabilidad de cruzarse con cualquiera que le diga... Con su marido me lo... Realización y coordinación de vídeo. Las probabilidades son altas. Pablo Palacios. De que haya... Luis Mi Ortiz. Ciudadanas. Y Carlos Córdoba. Madrileña que le digan... ¿Te has con tu marido tú? Y de una tarde que... Redes. Realmente. Mario Lasarrio. Yo creo que este ha sido el último episodio. Y presentado... No, que va. Por José Luis Sastre y Miguel Maldonado. Sí. Sí, no. Esto está muy bien. Puedes ver y escuchar este vídeo podcast en Ser Podcast, YouTube o en tu plataforma favorita. Pide disculpas. ¿Nos podemos ir ya, por favor?